En primer lugar, desde esta agrupación de hermandad de Cofradías, comunicar que es para nosotros muy grato, como el resto de años, desde 1994, que se comenzó con esta tradición, presentar la tradicional lotería de Navidad que esta agrupación se encarga de preparar cada año. Comentarles que el número de este año es el 44.002 y que el número de personas censadas a fecha de 22 de octubre en Linares son 60.846. Nos gustaría comentarles que, en caso de que este número fuera graciado con el primer premio, sería repartir entre el pueblo de Linares, lo cual marcaría el complemento y el colofón a un año en que esta agrupación, junto con las hermandades establecidas canónicamente en sus parroquias y grupos de colaboración con Cáritas, para poder, dentro de nuestras posibilidades, mitigar los efectos de la crisis y en las personas que menos recursos tienen en esta ciudad. Los colaboradores de este año de esta lotería son Prodelan Electroacústica, una entidad colaboradora que prefiere permanecer en el anonimato, y la siguiente hermandad de Cofradías. Oración, prendimiento, expiración, descendimiento y resurrección, junto con esta agrupación de hermandades de Cofradías. Oración, prendimiento, expiración, 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 expiración